Roberto Perdomo Fuentes y su madre, Blanca Georgina Fuentes Torres, también vienen siendo amenazados por parte de los agentes de la seguridad del estado del municipio de Mella en Santiago de Cuba. Bueno, el 9 de diciembre era mi cumpleaños, empezaron a hacer amenaza por teléfono, que no podía hacer mi cumpleaños, que no podía poner música. A mi madre, que mi madre padece una enfermedad muy mala, que todo el mundo sabe que la azúcar es muy peligrosa. El que hizo la amenaza fue Ferro, el de la seguridad del estado, que atiende en el municipio de Mella, y en el día 10 siguieron la amenaza contra mi madre, y mi madre se encuentra en un estado de salud muy crítico ahora, tiene la azúcar en 19, casi 20, y yo le solto al mundo que si a mi mamá le pasa cualquier cosa de enfermedad por culpa de la seguridad del estado en el municipio de Mella, ellos van a tener que pagar. Con lo que me hicieron a mí y a mis compañeros, siguen la amenaza, que me van a debaratar mi casa, que me van a matar. Mi vida corre peligro en Cuba, pero yo voy a estar firme con el umpaco hasta morir. Las amenazas contra Blanca, Georgina Fuentes Torres, tu madre, en el día de ayer, ¿en qué se centraron? Se centraron que me iban a matar, que la iban a coger con ella con su causa pendiente que tiene. ¿La causa que le fabricaron? Sí, y que me iban a desaparecer, que donde me cogieran me iban a desaparecer. Desde el municipio de Mella, llevando la verdad, tal y cual es Leonardo Díaz Castañeda, periodista independiente Unión Patriótica de Cuba.